¡Hola! ¡Hola! Bienvenidos a una parte de más de Ocarina of Time y bueno pues nos quedamos aquí en Cacarico después de completar toda la misión del tema de los cucos, tenemos la botella de cristal, el cristal que lo alberga todo, que lo retiene ¿Es verdad? Hay chat, tweets, por lo cual podéis saludar a los de YouTube Que por cierto... ¡Jairo! Se le iría como Jairo, ¿no? ¡Jairo! Bienvenido a la familia de este sotineros y por favor, ya se las notas Bueno, bájame los botones... El camino está cerrado para... A partir de aquí... ¿No puedes leer el letrero de allá? Oh, ya veo. Eres solo un niño y no sabes leer todavía Me estás faltando, señor ¡Hola, Hugo! Oh, esta es la letra de la princesa Celga. Segurísimo. Bien, veamos Mmm... De acuerdo Este es Escarece. Él está bajo mis órdenes para salvar a Jairo ¡Ja, ja, ja! ¡Que quiero ser de nuevo y divertido juego que inventó la princesa! Bienvenido, puedes irte ahora, pero ten cuidado, señor héroe ¡Ja, ja, ja! Es que se cachondea de una forma increíble del pobre niño, tío También hay que decir que sabe lo que hay detrás de esta puerta, detrás de esta verja, así que la verdad es que es un poco cruel Por cierto, señor héroe Si vas a escalar la montaña a muerte, deberías equipar un escudo adecuado Después de todo, esto es un volcán activo Si regresas al mercado del pueblo del castillo de Hyrule, ve al bazar, allí venden el escudo que necesitas aquí Dienes que yo te envié y te darán un descuento especial Si crees que ya eres muy, muy bueno ¡Oh! ¡Muchas gracias por el Prime! Ahora me gustaría pedirte un favor No, no espero que lo hagas por el gran consejo que te acabo de dar Solo estoy pidiéndotelo ¿Has entrado en la tienda de máscaras felices? Por cierto, bienvenido y muchas gracias por el follow Follow no, suscripción ¡Ah! ¡Suscripción! ¡Ah! ¡Joder! ¡Pues mejor aún! ¡Muchas gracias! Ese sí que es un follow ¡Eso sí! Tiene una tienda de máscaras felices Que está nueva en el pueblo del castillo de Hyrule Todo el mundo está hablando de ella Mi pequeño hijo me ha pedido que le consiga una máscara Pero no tengo tiempo de ir allá Así que podrías ir a traerme la máscara la próxima vez que estés en el mercado No te sientas obligado, pero bien, no tengo opción Este es mi trabajo, suspiro Bueno, pues vamos a comprar el escudo No hace falta, se puede conseguir uno en el cementerio, ¿no? Que además no lo hicimos Conseguimos la canción del sol, pero no hicimos lo de meternos en una de las tumbas, ¿no? O eso era con Link adulto Pues con Link adulto Es que lo de Link adulto es para meterte para hacer lo del gancho No, pero lo de Link adulto es otra tumba diferente ¡Navid! ¡Cris! ¡Bienvenido a la familia! ¡Dejen sus dineros y por favor le hacen las normas! ¡Hola Kiwi! ¡Ay mierda! No quiero hablar con usted ¡Madre de Dios! ¿Qué pasa aquí con los follow? ¡Oh! ¡Bienvenido a la familia! Le das antes a la suscripción que al follow Así me gusta Pisando fuerte Lo del escudo de la tumba se hace ahora ¡Señor! ¿Qué pasa? ¡Que no me deja irme! No, él te está hablando su... Bueno, te está contando su puta vida como hacen todos los putos viejos Digo, todos los viejos a secas ¿A igual que sean putos o que no? ¿Yo quería hacer esto? Pues si que hayan rupias Rupias no, pero recuerdo mal o no del todo Había una escultura ahí en ese árbol, ¿verdad? No, en ese no No, era en la caja de atrás Es fuera Fue en un árbol de fuera No, lo que pasa es que me acuerdo que sonaba ahí Y yo lo confundí con que estaba en ese árbol Pero en la caja de al lado De noche quizás No, de noche en la caja de al lado O en una fachada, algo así Yo recuerdo algo así Las esculturas de los árboles cantamendería Lo único que creo que cantamendería Pero creo que está en una rueda, fuera O sea, como mola ese mote Es que aquí estoy consiguiendo mis semillas Bueno, acordaros de que si lleváis 100 horitas en stream Se os da un diamante Que es un bip Bipen Sé que esta es una de las que se pueden mover Sí, prácticamente que las que tienen las flores son las que... Bueno, me voy a cambiar botones y yo lo entero ya Pues si son dos botones No, que son problemas Me voy a dar un P Sí, tienes que hacerlo de noche Para que aún no hay nadie Ese Hugo ahí poniendo a la primera Sí me gusta A ti te quedan un par de horas Pero ¿cuántas llevas? Ah, mira, pues eso te quedan 20 horitas Ah, eso era malo Era un pedo Yo las músicas, yo la verdad que estoy por apuntarlas En algún papel o algo Para, al menos yo, quitarle un peso de encima Es que de siempre las canciones las he apuntado Entonces es un... Como algo que no retengo Es que no me sé ni la canción de Pejona ¿Es lo que hay? Yo he mirado un papel Pues os digo que 20 horas tampoco... A ver, es... Es bastante, ¿vale? En un par de semanas dándole duro También te digo Si llego a las 1000 puedo ser mod Bueno, con suerte que a las 1000 no te terminamos expulsando de este reino, ¿vale? Suerte ¿Ves como se puede conseguir? No sé si Lo que pasa es que sí, que lo puede portar el escudo Pero es como... Se hace la cucarachilla Hace... solamente porta ese escudo y ya Cosa que está... está bien Está bastante bien Lo que pasa es que hasta que no es link adulto no puede usarlo en condiciones Ahora mismo de escudos gigantes como él Hace formación tortuga, exacto Con cabeza Pero tened en cuenta que ahora nos vamos a meter en la caverna Dodongo Pues ahí el fuego es bastante hijo de la gran... Y si habéis visto, hay una pared Detrás de esa pared hay un cofre con dinero, creo que es O una pieza corta Andamos bien Con los pies principalmente Piripiripi Piripiripi Tiririr Además escalando la montaña muerta también hay... Nada más empezó y hay una escultura Pero requiere de las puñeteras bombas para no variar Conseguimos, intentamos conseguir el corazón de la pez Ah, déjalo, porque eso es escavar y... Es bastante tedioso Por lo menos no está Y... es bastante mejor ir ya a la misión Total, lo de las piezas de corazón Conseguiremos las que sean más o menos fáciles Ahora, y luego ya si nos apetece Buenas Retromanía, ¿qué tal? Buenas Retromanía Bueno, digo, estuve toda la noche de ayer Entrado cada cierto rato para conseguir el Chirkaratis Y no conseguí ninguno, digo Solo conseguí diez La primera vez y yo no me volví a funcionar Me cago en mi puñetera existencia Eh... simplemente para... bueno, para que sepáis los que lleváis aquí apoyándonos desde hace un tiempo En realidad no sirve para nada el... el vídeo Básicamente Aquí no paraban de decir que no te salía publicidad y tal Y Kirenzel es la prueba viviente que el pobre se come una de anuncios Bien, Retromanía, aquí... Tiene aún ciertos... Eh... dos horitas Hugo, estamos todos los días dos horillas Sí Tiene ciertos beneficios el VIP pero no... Ah, bueno, el VIP es como algo así... como que no tenéis... no tenéis tiempo para la hora de escribir No tenéis, eh... ¿cómo se dice esto? Límite de mensajes, creo que era Ahí está Y tenéis un par de cosillas así más... que me decían una chorrada pero que os ayudaba bastante, ¿sabes? Y aquí casi tiene y ahora os voy a dar... Pero como sois los que más apoyáis el directo, creas o no, estáis aquí todos los días Yo creo que es bastante suculento ese regalo ¿Tendríamos que ir a por la canción de Saria? Pero no me acuerdo si es antes o ahora Nah, con tranquilidad, está en la caverna Para la caverna... ¡Ah, es verdad! No, pero creo que hay que hablar antes con el Goron, que hay que pararlo No, no hay que pararlo, más es el segundo Jaret, me voy a cagar en tus ancestros, que no soy muerte Soy Karas, el otro Qué bien, me ha tirado ¿Quién? Jaret, que trate atenta a fuego Ah, es verdad, en la ciudad Goron hay un atajo al bosque perdido Sí, por eso estoy yendo Hola, Gael ¿Qué te confundiste? Estas confusiones son tocapelotas, no me jodas Bueno, te perdono Yo no Te perdono Para que no vuelvas a detener Cuando era pequeño esas arañas me daban miedo A ver... Bueno, yo no O sea, con lo miedoso que he sido siempre con las películas y todo ese rollo y con los juegos Chicos, si yo de pequeño jugaba al Silencio y jugaba al Doom, jugaba al Resident Evil y no me daban miedo O sea, yo me los pasaba... Me los pasaba A ver, evidentemente los sustitos me los llevaba Sobre todo porque hay ciertos sustos que los recuerdo a día de hoy del Resident Evil 2 que no se me van a ir jamás de la puñetera cabeza, ¿vale? Aquí hay una vaca Hay una vaca lechera Ay, es que no nos parecemos en nada, somos totalmente distintos, esto es que nos confundan... Oh, me duele Hola, Bruno, no te has perdido nada, tranquilo Bueno, sí, me he confundido otra vez con muerte Son distribuentes absolutamente en todo En todo, tío, a la hora de expresarnos En carácter, en todo, absolutamente en todo O sea, es que ni en gustos, ni en gustos en mujeres tenemos el similar Hola, Sergio También en gustos a la hora de... Bueno, en videojuegos Y en... Bueno, en videojuegos lo único que cambia es que a él le gustan los RPGs Y a mí me flipan las plataformas y a él no tanto, ¿vale? Esa es la única distinción, pero en animes y en juegos somos iguales El único que nos lo comparamos, más o menos Pero porque eres un banco en las plataformas, te pasa lo que no Yo sé que a mí las plataformas me encantan, pero... Ahora habría que abrir la puerta Que era... Entonces... Entonces sí que era para andar el gorón, ¿eh? Porque está por ahí circulando No, hay que cantar la canción de Saria Ah, no, lo del gorón era para que te diera... La cúnica de fuego, pero ese pequeñito cuando vas a ser el futuro Sí, me puse el día con Berserk Además estaba... Es que tenía como unos 8 o 9 mangas nuevos, madre mía Qué delicia, por dios A ver... ¿Te enciendes? A mí los gorros como raza me encantan, chico Es que no puedo agarrarlas, por qué Es que es eso, te hacen falta las bombas aquí No se entienden así No te daban las bombas uno de los... No, te daba el guante uno y luego conseguías las bombas O era en las bombas del cavernado No, no, no Tengo que ir al bosque a pata A ver... Tengo que ir a conseguir la canción de Saria No, 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 hay que pegarle fuego al palo y hay que encender las antochas Eso es para que se mueva la vasija Ay, pero había que hablar antes con el gorón para que te diga... No, porque... Porque solamente la puedes abrir con la canción... Ah, no, con la nana de Celia, es verdad Claro, es que es eso, tienes que hablar con el gorón y te tiene que decir Estoy muy triste Y entonces cuando eso coges y accedes a... No sé, caes en que Saria tenía una canción muy alegre o no sé qué cual Ahí, si, si, del celda ¡Nada, feo! ¡Nada, feo! ¡Nada, feo! ¡Nada, feo! ¡Nada, feo! No digo que nos hayan solucionado el problema, que están ahí todos los ratos con idea Andáis de memoria como yo con el celda, maravilloso, maravilloso La verdad es que entre todos creo que podemos completar el juego perfectamente, 100% Son fisuras Sí, se me había olvidado A ver... Pero no cortes a Darunia. ¿Qué diablos? ¿Quién eres tú? Cuando escuché la canción de la familia real, creí que había llegado un mensajero, pero tú eres solo un niñito. Cuando le toca la canción de Saria es cuando te da el brazalete, y con el brazalete puedes manipular las bobas. Ya, sí. He aprendido... ¿Has aprendido Darunia? No te estoy diciendo lo que debes hacer sin más. Estoy diciendo las cosas en general. Le ha cortado el pito. ¿Ha perdido Darunia el gran jefe del Orgolo en tanta clase como para ser tratado así por su hermano leal, el rey? Ahora, esto es realmente curioso. Aléjate de mi vista. Preguntas que por qué estoy de tan mal humor ahora. Unas antiguas criaturas se han infestado en la caverna de Dungo. Hemos tenido que la peor cosecha de flores bomba. La gente muere de hambre por la falta de rocas. Es verdad. Pero, este es el problema. No necesitamos ayuda de extranjeros. Vale, aquí la opción más rápida era guardar y cargar la partida. ¡Uy! ¿Qué ganas de extranjeros de una vez más tontas de repente? ¿Oyes? Sí, te he oído. No, no. Ah, lo sé. ¡Ay, coño! ¡Gracias, Squo! ¿Tenía ahí un hormigueo desde hace media hora? ¡Hola, Shali! ¡Cuánto tiempo! Encestarle una bomba Y salió en una pieza de colores Dependiendo de que cada caiga Ay Ay, bueno Hola, Valle ¿Qué tal? Caraculo De nada Es gratis, ¿eh? Te quejarás De gratis Si la verdad que no necesito Yo no necesito antecedentes para insultar a alguien Es un mal hábito que me lo Helgad, eh, bienvenido No sé si dirá si es nombre Bienvenido a la familia de Jesús Dinero Y por favor, le haces las normas Bienvenido a esta gran familia ¿Qué recuerdos me trae esta serie? Bueno, imagínate De cuando realice la serie hace... Bueno, hace poquito Relativamente Por aquí Carece, me alegro de verte otra vez Escucha Después de que cruces los bosques perdidos Llegarás al prado del bosque sagrado Es un lugar sagrado Donde muy pocos han entrado ¿Qué es eso? Puedo escuchar una misteriosa melodía Debes escuchar esa melodía también ¿Quieres volver a oír lo que te he dicho? Qué cabrones cuando ponen el sí delante, tío Qué asco, Dan Tienes coraje para atravesar el bosque Sin muchos problemas Solo sigue tus oídos Y escucha los sonidos De... Vendiendo en el bosque ¿Veis cómo estás obsesionado con Pokémon? Es cool Decís que era más rápido cargar y eso Pues más rápido Realmente abrir el... No, de luego más rápido es Lo que pasa es que... O sea, rápido... Rápido es porque cargas y ya apareces en el bosque No, apareces en casa de Link Y tienes que venir andando a la parte Sí, a ver Pero esto es el... Déjalo Apareces en la ciudad Kokiri De nada, Gel Me alegro de que te sirviera mi guía Y bueno, bienvenido Espero que te guste lo que estás viendo Y si no, que te den por el... No, eso no ¿Cómo te pone el gulito? Los futos lobos, tío Son más molestos Luego yo... Luego se convierten en tus prostitutis Pero hasta entonces Menos a la leche Si te las costuro ¡Maltrata, animal! ¡Peta! Que no mire, peta Que nos peta Que andan dando por culo con el Animal Crossing Que no andan dando por culo con otros juegos Los que... Los que más me acuerdo son los... Eh... Ay, Dios ¿Cómo se llaman estos juegos? Que son de mundo abiertos De Ubisoft No, Assassin's Creed El otro El otro juego Ay, no me acuerdo, tío Far Cry Madre mía Con Far Cry El por culo que da peta, chaval ¿Por qué? Porque se matan muchos animales ahí Ay ¿Qué eres el malo? Broma Yo soy malísimo Cuando jugaba con un amigo Y vio a los fotocodos del dúo Le pusieron un poco de Mickey Mouse Y le hicieron risas Madre mía El humor es hoy ¿Por qué no era, no? ¿Dónde estaba? No sé Toma rebotida en la cara ¡Gilipollas! ¿Cómo huye? Y se murió Es verdad Con lo de liberar a los animales Por eso lo digo Lo de peta con Animal Crossing Que decían que liberar a los animales del museo Los peces Los peces Y bueno, en general Los insectos animales Peces e insectos Que es lo único que pueden retener ahí Pero Mira, pero por favor ¿Qué es un juego? ¿Qué es un juego? Nadie No hace daño a nada Far Cry Lo puedo llegar a entender Porque eres hasta incluso Bastante culelco Los animales Pero bueno Te hace falta los materiales Y estás en un territorio Donde te hace falta Posesos materiales Si no mueres Básicamente Claro Para reforzarte el equipo Para forjar Flechas Es que no sé Hace mucho que no veo Far Cry ¿Vale? O sea Me estoy tirando un poco a la piscina Son píxeles Joder Y se murió Ya, pero Son píxeles Pero hay niños Que tienen aquí Problemitas Y si maltratan los animales Sin los videojuegos Se crean que en la vida real También pueden hacerlo Ya, pero eso no es culpa De los videojuegos Ya, ya lo sé Yo no estoy culpando A los videojuegos En ese sentido Eso es el problema De la cabecita Desde niño Y ahí son sus padres Los que tienen que tomar Cuentas Por ejemplo Los niños Que son psicópatas Los que no ven siendo Psicópatas ¿Por qué? 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 Este es el plano Del bosque Es mi nuevo lugar Te grito Siento que En este lugar Es muy importante Para darnos Algún día Esa eri O sea, ella Madre mía No te estoy Tocas la ocarina Aquí Podrás hablar Con los espíritus Del bosque ¿Te gustaría tocar La ocarina Conmigo? Ya Bien Intenta seguir La melodía Que te tocaré ¿Estás listo? Venga Qué voz más adecuada ¿Verdad? Creo que sí Hay que guardar Estas canciones En un cuadrito Yo no lo necesito Pero, por ejemplo Si Si las tocas tú Y no sabes hacerlo Yo no sé tocártelas No sé decirte Izquierda-Derecha Tengo que hacerlo yo Por eso Cuando no sabes hacerlas Yo no te puedo ayudar Porque si hacerlas yo Sí, hay que decir Que en temas de melodías Me gusta muchísimo más En el Ocarina Que en el Mayora En el Mayora La mayoría Es que son un poco Joder Joder Ah, ahí te queda Reina Mora La depresión Ah, bueno Ahora En cierta forma Sí Se guarda y se carga Aparecerías en la casa El link Y aquí sí que se adelanta Bastante No sé No sé Lo que decirte ¿Eh? El Mayora se centró En las máscaras Sí, claro Sí, pero no sé Qué tiene que ver eso ¿Esa era una fuente de hadas? Hubiera solamente una vaca Eso era una vaca Y me parece que también tenía hadas Y además aquí aparecía Una escultura Por las paredes De arriba Sí, eso no sé Por la noche Pero vamos Estas son de Necesitas o Uberan O Gancho Necesitas el kit básico ¿Vale? De link niño Lo que necesitas es eso El Uberan Si no, no es tu tía Para coger la mayoría Era fuente ¿Aprendiste una canción Con la ocarina de Saria? No Esa melodía Parece Tener un poder misterioso Puede haber Más canciones misteriosas Como esa En Que puedas aprender En Se sujeta la ocarina Con usted Donde Pues no Vale ¡Ay no! ¿Qué te ha dado? Que sí Otra vez Porque nos está explicando Cómo usar una ocarina ¿Sabes? Venga, tira por ahí anda Que te pides Pero dos veces así Que sí, hijo Que sí Que ya Luego que nadie Es molesta, ¿verdad? El puto juego Yo creo que se llama El premio Nobel Sí que es verdad Que algunos puntos Te vienen muy bien Porque te indica Dónde tienes que ir En el siguiente sitio Cosa que está Muy bien He acertado No quería acertar Buenas, Iker Es que terminas Hasta los santos cojones Del búho de los cojones Es verdad Si nos interesa Para el 100% Antes de hacernos Grandes Tenemos que hacer Toda la misión De De la mejora De los palitos Y de las nueces Porque si no Luego cuando te haces La primera vez mayor Ya no puedes acceder A ese sitio Era por aquí ¿Os acordáis, no? Que lo Tuve que empezar Otra de la partida Para no cagarla Fue horrible, tío Y menos mal Que tenía el sistema ese De que iba guardando Cada cierta cantidad De veces Todo el carabeso Y luego volví a mi partida Y luego dije A ver, no están las mejoras Evidentemente Es lo que hay Pero eso es lo que me pasaba Por seguir cinco guías Al mismo tiempo, ¿vale? Que en una de ellas Te explicaba Que esto se tenía que hacer En cierto momento Y no caí Si puedes volver a ser Pequeño y grande Cuando te dé la gana Pero una vez Te has hecho grande Por primera vez Ya no puedes acceder A esas mejoras Y no vea Es un bug del juego Y eso nunca lo arreglaron Entonces estoy segura Yo creo que más que un bug Es Es una jodienda Como chido Esto lo tienes que hacer ahora Y si no lo haces Tú lo pierdes Hay juegos que se hacen eso Por ejemplo En Illusion of Time Bueno, tú di lo que quieras En Illusion of Time Que me lo he pasado 30 veces Hay cosas Que como no las hagas En cierto momento De la historia Si no juego No lo toca a mi vida Pues entonces Lo que tú digas Pues hay cosas Que si no las haces En cierto momento De la historia Luego ya no lo puedes acceder A ello Y hay muchos juegos Que están hechos así a puesta Si, pero que no tiene sentido Este juego Golocumbia Hola Santi ¿Qué tal? Solo con eso Mi depresión Ha desaparecido Algo me vino de repente Y solo quería bailar Como un loco Ya lo he visto Tremendo cumbión Que estaba bailando Soy la aronia No Soy el gran jefe De los Gorons Había algo sobre lo que querías preguntarme ¿Qué? ¿Quieres la piedra espiritual de fuego? ¿También? La piedra espiritual de fuego También conocida como el Rubí Goron Es el tesoro oculto de mi raza Pero espera un momento No voy a entregártela tan fácilmente Si la deseas tanto ¿Por qué no destruyes A los monstruos Que hay dentro De la caverna de Dungo? Y apruebas Que la mereces De esa forma Todos seremos felices de nuevo Si lo haces Te daré todo lo que quieras Incluso la piedra espiritual Tengo algo para ti Realmente No estoy dándote Esto a cambio de algo Pero tómalo De todas maneras Si usas esto Podrás agarrar una plusbomba Usando el A Hay un juego Broken Sword Vale, sí Sé cuál juego es Que en cierto momento Si haces las cosas En un orden diferente No puedes seguir jugando Te quedas bloqueado Este juego Lo ha reclado en versiones posteriores Aquí Al menos puedes seguir jugando Lo que pasa es que No puedes acceder a esas máscaras Al menos es un plus Al menos es un plus Y encima es con máscaras Estas mejoras Vamos a abrir la tienda Tienda que no utilice en mi vida Yo solamente para verla Venden bombas Que como no tenemos saco de bombas Pues nada Una poción roja Y la túnica roja En el caso de que Cuando sois mayores Perdéis la túnica roja Ahí está Que luego veo Muchos comentarios En sus guías Diciendo Mira que es difícil Mira que hay que ser Cafre Mira que hay que ser Muchas más cosas Para que un puto Nique nique de esos Te coma la túnica Te lo digo en serio El escudo Bueno te coma el escudo O te queme la túnica Es que lo he visto Muchas veces Y es como ¿En serio no sabéis Que hay allí una tienda? En esta villa del señor A todos nos puede pasar de todo ¿Vale? Pero como Esto es imposible Esto no me pasará a mí Toma en la frente Eso es un juego de investigación Entonces con el poquito Que investigues Te encuentras la tienda Sí Pero teniendo en cuenta Que la gente juega Como juego yo en la guía Y va para adelante O sea Son cosas Que claro Yo como jugador Digo Es que es imposible A nadie le va a coger Un lique lique Le van a romper el escudo Le van a romper la túnica Es un fallo Como yo A la hora de hacer guías Pero ¿Qué es así? Pero sí Claro Claro Bueno Te roban Sí Pierdes la túnica Pero Gaming Fox Así me gusta Nueve mesesitos ya Uy Y me has dado un emoticono Mierda No No sé qué emoticono es Pero Mira Toma Agradecimiento ¿Qué es eso? Es del Foyacay ¿No? Ay no No debería decir eso Aquí Ahora sí Bueno Yo creo que sí Sí Antes es que ha caído arriba Soy un ejemplo Claramente para seguir Bueno Bueno Sí Vas a hacer el truquito ¿No? Anda Mira He caído aquí Claro Y pues Coge la pieza de corazón No Me estás mirando Como en plan de Oh tía ¿Qué cuyo acabo de hacer? ¿Qué dices? Sí A ver ¿No le has hecho apuesta? Claro que no he hecho apuesta No Pero el truquito de la verja Sí Pero lo de la pieza de corazón También No No soy tan tonta Es que Te he mirado en plan de Que conozco Que conozco tu mirada No Te he mirado en plan de En serio Juega la GTA Crafx Pug No lo sé Me pasa este juego 300 veces Sustos que dan gusto Caverna del dongo La caverna del don Niñito Hemos matado tantas veces Al rey do dongo chico Que eso ya Pues bueno Es como Como ir yo que sé A la guardia Ay no Parece que hay muchos Pozos de lava No se toma así O sea Esa pieza de corazón Se toma con Cuando eres adulto Y una judía Y una judía en el suelo Se crea una plantita de esas Y aprendes Además super easy Pero claro Si puedes hacer esto Si puedes hacer esto Que te da La opción en juego A veces que no sale Porque si Es lo mismo que me ha pasado Con la bomba La primera bomba Ha caído ahí Pero la segunda Ha caído en el otro lado Entonces tienes que calcular Un poco que el salto Sea diagonal Hacia adentro Solamente eso Decía de manera rápida Si Es la única forma rápida De obtenerlo De manera Maldita Es eso Tener que Comprar la judía Plantarla de niño Ser mayor Subirte a la planta Y que la planta te bie Es una mierda La opción Legal La que dicta el juego Es una mierda O sea Seamos sinceros Es una mierda Eso mismo También lo puedes hacer De adultos Si no lo habéis cogido De niños Tú lo cogías con la mota De levitar Cada uno con su rollo Uy que explotan Me explotan Me explotan Me explotan Mira ahora sabemos Que lo todo hemos Tiene también tres corazones ¿Sabías que los Zabraks Tienen dos? Y dirás ¿Qué cojones Es un Zabraks? Pues es Darmago La raza de Darmago Son creepers Son creepers Hay una forma Hay una forma De que se los mata Cerca de la pared Te revientan Las paredes Y además Creo que ahí dentro Estaba La brújula No sé que he dicho Yo la brújula Iba a meter el mapa Es brújula Es brújula Es brújula Ahí está ya Un pelo más Bueno Freezer también También le da por explotar ¿Era un vendedor? Ah pues es posible Que fuera un deco Pues es muy posible Pero creo que también Hay una escultura Papel higiénico Con un ¿Qué cojones? Bueno mira El inicio de la pandemia ¿Cómo que rápido vuela? ¿Qué has? Ha movido las alitas A tomar Pero de gas A tomar No es normal Como las carretas Que veíamos caminando Por acá La calle Es que los burdelagos Tienen tres corazones Ese te reponía el escudo Era un vendedor En poesía ¡Ay no! Olga ¿Dónde estás? Me flipa siempre A ver Link Hijo de mi vida Me flipa siempre Bueno pelito ¿Vale? Son las cubas Que tiene la falda Los rizalfos Aunque para rizalfos Guapos El diseño Y a la hora de matarlos Escabe igual Sword Lo diré Siempre Mola un montón Es el escudo ¿No? Bueno el escudo Lo que tiene el puño Lo grande Que eso lo trasladaron Después a Lyrul Porque se está en cuenta Tienen un Uno grande Lo que pasa es que No llegas a un punto En que cuando dominas Muy bien el mando Literalmente se convierte En tus puntitos Y los enemigos Que pesado Los rellenos que hacen De verdad Venga ven Ven que he matado a tu hermano Ven Te toca Es que lo mejor Es que lo mejor Porque perseguirlos Es lo punto peor Que se va a hacer aquí Luego que se haces Y está aquí Con la espada maestra Te da cuenta Que ahora mismo Tenemos un cuchillito De costa de mantequilla Pero cuidado Con el cuchillito Cuidado Es que me ha jodido Porque le estoy marcando Y en vez de Darse la vuelta A mirar al Lizzalfo Estaba mirando A Cuenca No se donde estaba mirando El cuchillito De la mantequilla Pero que está afiladísimo Tengo que pensar ahora Que botón tengo que tocar Ay mierda Me he confundido de lado Al cambiar la cámara Tampoco patando Son dos botones Ya Pero como estoy acostumbrada Del revés Ahí está el lecute De los palos Claro Estaba pensando ¿Qué cojones De estos palos En este En esta manborra En algún momento Obviamente Obviamente En algún momento Sí Porque Inferrupia Es un palo Me voy El cuchillito De untar mantequilla Exacto Pero que cuchillito Y que tostadicas De mantequilla Ay Con su azuquita Y con su mantequilla Su mermela En la colita Me han flipado Me han flipado Estos bichos Porque no son Que explota No se ponen un reto O sea Son como Son súper raros Porque atacan Hace una dirección Y los puedes esquivar Súper rápido A lo mejor Un poco peligroso El coletazo Eso es verdad Ajá ¿Cuánto lo dices? Joder Ay no El sonido Infernal Hola Raúl Que no te había visto Esperate Hay otro más Buenas tardes Noches A todos los que van llegando Venga Mírame Ay pero no escondes la cola Ay no escondes la cola Ah que te quedaba uno Yo pensaba Que él estaba muerto Y ahora Las estas No me acuerdo Donde estaban Quiero que una en el medio Y otra en el final Queda otro Y se te apaga el palo Te da bastante Tres ¿Qué pasa? Ay no Mierda Siempre lo diré El combate de Ocarina Por la cámara Bueno Por el tiempo Que se hizo el juego Vale Me puede ¿Puedes darme tu corazón? Así como idea No No están generosos Los dioses Ahora sí Solamente por el sonido Macho Simplemente Ya no por el hecho De una hostia Y te vas a dormir No Por quitar el puto sonido De mierda Por el sonido Fan del ruido Que hacen al lanzar fuego Un sonido Bastante peculiar La verdad Tenemos Salirte la puerta De mi frente Creo que te va a tocar Terminar La masa Morrato Sí Porque aún queda un montón Y queda la peor parte Que es lo peor Te toca lo divertido Hay un cofre arriba Que Para que no lo sepa Ese cofre Depende El regalo que tenga Depende un poco De lo que te haya pasado En la historia Si habéis perdido aquí El escudo Deku En este cofre Os dan un escudo Deku Si no lo habéis perdido Os dan rubias Así como dato Mira con el juego Con el giroscopio Parece que es bastante Más divertido La verdad que me alegro Porque el juego en general Uff Bomba No he probado El de la versión De Locanina Ni he visto Vempre O sea No sé si el combate Mejora bastante Te refieres que Si se puede perder El escudo tan pronto Si Si aquí El escudo De hecho aquí El escudo Deku No este No el Ileano El Deku El de Paz El de Madera En cuanto te quema Un dodongo En cuanto te quema Un murciélago de fuego En cuanto te caes al fuego El de Madera Vuela Es que vuela A ese me refiero No al Ileano Este es el escudo Ileano El Ileano No te lo toma ni Dios No Para Lucy No como le he dicho No Se ha quedado ahí Un poco en medias No voy a negar Porque me La cámara Siempre la cámara La he cambiado Al Si el otro se lo come Pero lo que digo Es que si Es casi tan improbable Que se te lo coman Me refiero A este Las bombas explosivas Acorda los amigos Lo más importante Mira me rindo Un escudo de Eko Y encima este Te lo vende También Pero vamos Aquí como te pongas Es super fácil Como te lias A comprar escudos Te quedas sin dinero Totalmente lo tengo Es mejor Irlos encontrando De hecho Hay varios cofres En este a fuego Que pasan Que pasan precisamente eso De que dependiendo De De si te lo han volado O no Es una gilipollez Lo que menos os recomiendo Es que utilicéis el escudo En esta marmorra Porque contra los que tenéis Que utilizar el escudo No os van a quemar el escudo Son los Deku Ya me habéis visto Deku y los Dizalfos Esos no os van a quemar el escudo Y lo demás Si Evidentemente Por lo cual Aunque no utilicéis el escudo Todo Yo como con los Dizalfos Como os visto He usado este Ya como se oye la cabrona Si Pero este es nada más Que se puede coger de adulto Con el gancho Lo malo es que Hay que jugarlo En la 3DS Con su Pantallica Y los controlicos Madre de Dios Que Jesús No se das baño Por casualidad Pero es muy divertido Por el giroscopio Y los gráficos Muy bonitos Los menús también mejoran El menú rápido Amigo El menú rápido Mejora mucho el juego Bueno Como se quedan ahí Medio quietos Creo que si Le tiras la bomba Y lo despiertas justamente No 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 me ha funcionado Lo he hecho mal Ven Cércate 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 Hijo de puta Es cabrón Ha esquivado la bomba Ha dicho Si hombre Me voy a meter yo ahí Hippie Puertas Bueno Se viene F en el chat Encima Para recompensa ¿El qué? Me parece que aquí Es donde está el compás Así que maravilloso Soy de Sevilla Ay no explotó tampoco Se volvió otra vez Para su casa Pues como vuelve Todo el rato Para casa También se le puede tirar Es que es como Se la tiene encima Justo Tiene la brújula O sea yo me acuerdo Que esto en la guía Os dije Compañeros No, no, no Te ha hecho daño Pero como ha salido De la animación No te ha hecho daño Maravilloso Habría sido bastante gracioso Me vas a dejar Con medio corazón de vida Lo peor es el puto sonido Pero por lo demás Bueno, se pone el menú Ahora hay santas pasos Por nada Ya sabéis lo que tenéis que decir Youtube Muchísimas gracias Por estar un día más Espero que hayáis Espero toda esta terminante parte Y nos vemos en la siguiente Así que no se olvide Darle Gordo like Comentar Suscribirse o no lo estáis Y darle a la campanita Para que se quita el torni Nos vemos mañana más Y puto mejor Agur Y ser felices muy años Adiós